Los municipios de la región del Soconusco han reportado temperaturas arriba de los 30 grados centígrados, dejando fuertes golpes de calor, informó el delegado regional de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Francisco Pérez Morales. El funcionario del Estado señaló que los municipios donde se han presentado estas temperaturas son Suchiate, Mazatán y Tapachula, los cuales tienen costa y el termómetro se ha elevado. Recomendó a la población mantenerse hidratados, protegerse del sol y estén en la observación para que los menores no tengan problemas de insolación. En este caso en el municipio, en los municipios del Soconusco, ¿cuál es el que más han tenido este impacto de los 30 grados que mencionas? Pues estamos en los tres municipios de lo que es Mazatán, Tapachula y Suchiate, que es la parte que le costa. Por otra parte, el funcionario de Protección Civil del Soconusco dijo que otro de los temas que están atendiendo en la zona son los incendios de pastizales durante la temporada de estiaje. Agregó que la dependencia de los 16 municipios del Soconusco está capacitando a las unidades de protección civil para mantener la prevención de incendios de pastizales. Destacó que el gobernador Manuel Velasco Cuello ha anunciado que se sancionará a las personas que se han visto provocando los incendios de pastizales con multa de 500 salarios mínimos. Por ello, la recomendación de las autoridades para evitar que este tipo de temas que provoca daños al ambiente. Está muy fuerte el calor, ya en esta temporada de estiaje, pues también nos está pegando duro. Hemos tenido incendios de predios, de pastizales y de parte de la carretera que se han generado por el calor y algunos por las personas que han provocado estos incendios. ¿Cuál es el llamado que hacen estas autoridades, en este caso a la población, para evitar incendios de pastizales? Sobre todo ahorita estamos en materia de prevención, estamos capacitando a los comités de participación general de protección civil, todos los comités que tenemos en cada municipio, para que sepan qué hacer en determinado momento, en una eventualidad que tengamos de un incendio de pastizal, un incendio de bosque, un incendio de bancos desvalidos, para que tengan de conocimiento a las autoridades, comunicarles y sobre todo saber cómo está la situación cuando se empiezan estos tipos de incendios.